No es cantante, no es cantante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé, pero parece que ella se quiere ver. Eso, Ana, eso. Venga, vamos. Esto. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu no lo va en el armario, tiene ganas de dormir. Ahora tengo que ser como el palo, aunque se le hiciera de mí. Ya bebé, ¿qué fue? No busqué muy tragaíto. ¿Qué se buscándome enlace? Sabes que yo errores no repito. Mira tu nuevo bebé. Que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió.